No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Yo recuerdo sentir, bueno, y el resto de compañeras en oficina también, que tuvieron un trabajo muy duro, fue miedo, sí. Y responsabilidad por la salud propia en parte, pero también mucha responsabilidad con la salud de las personas a las que acompañamos. Como un bombazo, o sea, tuvimos el primer caso dentro del hospital y a partir de ahí ya, sobre todo, una locura, una locura diaria. Vivir al día a día. ¡Buf! Como en la guerra, procurando, o sea, es que al principio era pura cuestión de supervivencia. Yo a veces incluso me sentía como, ojo, ojalá poder hacer algo más, ¿no? Impotencia. Sí, mucha impotencia. Mucha impotencia. Mucha impotencia. Porque era un momento tan difícil y veías tanto sufrimiento que era como, quiero y necesito hacer algo más, ¿no? Incustutora indiques, igual gabonak pasatibardira, eta nola baiteko bimila eta goita biazten del momento horretan, igual jendeak berriro lehen geneukan habituetara, edo igual berriro vueltatzen da, baina orengoz gauzan dira pizkatsoa tezbo de gine. Estanleria ikus egen nuen basi erangu bezala, pizkat esgakit nasuna eta beldurrarekin, baina gero esperantzarekin, bagenekien arazoa ez zela betirako izango, eta, bueno, pizkanaka pizkanaka egoera oberuntzgun gozela. Pasamos momentos difíciles, no sabíamos como te díamos protegernos, astrologiabea bia hartzen dira. Epaik b��azaren baina, baina baratzen duen, oso angoatzen dira atxarren ena egupea. La comunidad que hace que las relaciones entre las personas fundamentalmente se basen en sentimientos, en afecto, en el cariño, en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad y la libertad. Aunque el frío queme y aunque el miedo que hemos pasado mucho nos muerda, seguimos queriendo que Victoria Gasteiz sea una comunidad para honrar a los que se han ido, para admirar a los que estáis trabajando por todos y para también mirar al futuro con ilusión y optimismo. ¡Gracias!